Nosotros recibimos a personas con discapacidad en el caso con parálisis cerebral desde 1999 y este centro realmente se funda porque nosotros teníamos en nuestra familia a Javi, en Paz Descanse, un niño que enfrentaba su vida con parálisis cerebral. Será que es filial a una red de centros nacionales que se llama APAC, donde se especializan precisamente en tratar a la parálisis cerebral. La parálisis cerebral es una condición de vida que muchas veces hace creer a las personas que los niños no entienden y la gente no se da cuenta que algunas veces su problema solo es motor. Su inteligencia es intacta, por eso es bien importante prestar atención en lo que se habla, lo que se dice acerca de ellos y cerca de la realidad que ellos, porque ellos se estresan, se angustian y no lo pueden expresar, pero están sintiendo. Entonces nosotros estamos atendiendo a niños jóvenes y adultos. Tenemos muchachos grandes como igual y tenemos bebés. Si usted tiene en su casa a algún niño con esta condición de parálisis cerebral, nosotros les damos terapia de lenguaje, les damos estimulación sensorial, les damos vida independiente, les damos autocuidado, las técnicas de la alimentación, también les damos escolarización, lectoescritura, lógico-matemático. Tenemos hidroterapia y tenemos la sala de snussel, que es una sala muy buena que les puede ayudar mucho a integrar bien sus sentidos. Los problemas neuromotores son uno de las discapacidades o necesidades educativas especiales que son atendidas tanto dentro de los centros de atención múltiple como en las escuelas integradoras donde hay maestros de apoyo. Dentro de los alumnos con capacidades diferentes no está en el porcentaje más alto. El porcentaje más alto lo presentan los niños con discapacidad intelectual. Discapacidad motora es bajo el porcentaje, pero sí hay. Ojalá y ninguno tuviera que pasar o vivir con una situación desde su nacimiento de limitaciones físicas, aun sin embargo, bueno, pues sí los hay y nosotros estamos para atenderlos. Gracias. 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 Gracias.